qué pasa que estamos de vuelta aquí un nuevo blog un blog para pedir el año el típico blog que bueno a veces traigo y otros no traigo cuando vamos a acabar el año hay que decir que este 2016 ya se acaba y vamos a dar paso como es lógico y normal a 2017 con un año que ha estado lleno de muchas cosas buenas y muchas cosas malas entre ellas por encargar algo y hablo en general es en plan canal lo directo de tomar lo que hemos tenido en plan de que bueno iba lento el directo y alagazo y había ocasiones de que no iba bien el lo que mi ordenador cosa buena bueno vamos a acabar el año con casi 10.000 si casi 10.000 suscriptores lo cual bueno bastante más de con lo que con cual empecé el año que lo que empecé el año con 5.000 suscriptores creo que fue más o menos no me acuerdo muy bien pero bueno el caso que bueno son casi el doble de polluelos me alegro bastante cada vez veo más actividad en el canal mucho más así que debería que me merezco más suscriptores me merezco más visita es algo que sinceramente me da igual yo lo hago por hobby lo hago por diversión lo hago por bueno voy a jugar y porque no compartir lo que yo juego o mi comentario con no sé con el mundo quien quiera verme pues bueno aquí estoy aquí le agradezco mi vídeo mi forma de hablar mi expresión y demás pues bueno aquí estoy y aquí no le agradezco bueno eso es lo que lo que hay así que bueno si eres nuevo en el canal bienvenido y gracias y siente orgulloso por estar aquí con nosotros y si eres viejo en el canal pues bueno gracias también por estar aquí y siente orgulloso de formar parte de lo que es esta familia porque no soy sólo yo el canal no lo hago sólo yo yo puedo estar aquí grabando jugando y demás pero en realidad quien da vida a un canal es el que lo ve el que da su apoyo tanto económico como de visita y como no el que comenta critica y apoya y hace que el canal crezca más y más la verdad que un canal y poco hacen esto y poco lo poco lo ven en realidad un canal la base de los cimientos de un canal en realidad son loscriptores son quien ve el canal quien ve el canal y los vídeos no el propio youtuber o el propio creador simplemente yo creo una programación yo creo un material y vosotros como consumidores soy lo que lo apoyáis por eso de aquí y ya que acabando el año os doy las gracias de mi corazón y por estar ahí a ver si somos muchos a veces somos pocos pero lo que importa queda ahí con vuestro apoyo yo siempre intento traer lo mejor intento innovar intento siempre no ser repetitivo mejorarme a mí mismo ya sabéis que yo cuando empecé con el canal pues bueno hablaba no es que tenga problemas al hablar como muchos haters me han intentado así lo piensan o algo es que yo soy una persona muy como sería muy tímida a mí me contó bastante lo que es empezar incluso más al blog me contó bastante empezar a hablar hacia alguien que me está viendo expresarme e intentar ser un poco más gracioso y no sé tan serio a mí me cuenta bastante y eso lo sumamos a que hago vídeos sin guión pero bueno se me mezcla en la cabeza lo que quiero decir con lo que tendría que decir y a la par e intentar hablar de una forma neutra es decir yo soy de pueblo vivo en un pueblo de jaén no soy de córdoba si no tengo nada con manjar como muchos me dicen el primo de manjar no no quisiera ser familia mío ese es decir que no aquí tenemos una carga muy de pueblo especial y yo intento hablar en forma neutra para que me entendáis todo el mundo tanto de madrid como de país vasco como de argentina como de rusia siempre y cuando entiende el español por eso yo me hago un conflicto de jargas y a veces pues bueno puede que no produce o intenta pronunciar bien al final que hago es un chasco y no y la cago pero en fin lo dicho que no me quiero entender más bueno me quiero liar más y así que bueno espero que para nosotros también haya acabado haya acabado bien el 2016 que voto deseo se hagan cumplido y si no no os preocupéis que el 17 empieza ahora y tendremos un año entero para cumplir más deseos yo gracias a cabo el año con trabajo si es algo complicado de decir pero a cabo el año con trabajo a cabo el año con la familia con una novia la que quiero mucho y la que me quiere ya mucho que espero que bueno que vuelva alguna vez otra vez por el canal la caracina es un poco timidica a ver si conseguimos entre todo que vuelva al canal ayudarme y echemos una mano en grabar alguna cosilla y echa una risa y sin más que bueno dejo en el tintero mucho proyecto pero lo dicho lo dejo en el tintero lo que quiere decir que están ahí para cumplir los proyectos tanto a nivel personal como a nivel profesional como a nivel del canal por eso si hay vídeos que he prometido que voy a traer y que aún no he traído bueno simplemente es una mezcla de no tener tiempo y no tener ganas por querer plantearlo bien para vueltas diversión y disfrute por eso paciencia traeré más vídeos de lo que queréis ver y mejor y demás de hecho ya estoy haciendo algunos cambios de estructura en el canal que ya habréis notado algún avispado y sin más puedo decir que eso que gracias por haber estado ahí todo este año estos años atrás que llegamos ya cuatro años con el canal muchísimas gracias me despido esto me despido yo se despide en el 2016 y decimos hola y bienvenido al 2017 con buen bien con buenos deseos y con muchas ganas de estar aquí día a día día tras día para vueltas diversión para dar vueltas disfrute y como siempre que tenéis un amigo sin más me bueno me despido no hay más que decir un blog de estos chachi de hablar a la cámara mirando la cámara y dice jamén hasta la próxima nos vemos el año que viene adiós y Gracias por ver el video.